... Culminado en esta sede del Parlamento Europeo, el Tribunal Internacional contra el Bloqueo de Estados Unidos a Cuba, un evento de carácter simbólico, impulsado por diferentes organizaciones. Vamos a conversar, vamos a hacer un pequeño balance con dos personas muy implicadas en este tribunal. Una de ellas es Fernando González Llort, el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y héroe de Cuba. Y por otro lado tenemos a David Rodríguez, que es miembro de la comisión jurídica de este tribunal, un tribunal popular, simbólico, en la línea de otros tribunales internacionales que han juzgado graves violaciones de derechos humanos por parte de potencias, como es el caso en este de Estados Unidos. Fernando, te quería preguntar, ¿qué es lo que más has valorado de esta, no tanto la sentencia condenatoria indudablemente, sino del contenido de estas dos sesiones del tribunal? Bueno, gracias por tenernos aquí en Cuba Información. Yo quiero comenzar por alguna precisión. Tú decías un tribunal simbólico. Comprendo lo de simbólico en el sentido de que el dictamen emitido por los jueces no es un dictamen vinculante. Porque, bueno, no es un tribunal que sea parte del sistema jurídico en ese sentido, es la interpretación del simbolismo. Pero creo que a pesar de que no es vinculante, va mucho más allá de lo simbólico. Yo creo que es un resultado concreto de denuncia bien argumentada jurídicamente, basada en una amplia evidencia que los jueces y los fiscales pudieron procesar y analizar, incluso previo al ejercicio propio del tribunal, en el que ya entonces sí se escuchó otra evidencia y el testimonio de los participantes en calidad de testigo. Y para completar, un dictamen que en el día de hoy se emite como un dictamen preliminar porque el volumen de evidencia a analizar por los jueces, el volumen de testimonio, ellos tienen que reunirse con posterioridad para elaborar ya un documento más amplio en el que estas conclusiones preliminares de carácter jurídico-político puedan ser ampliadas en un documento más elaborado con los adjuntos de las diferentes evidencias y testimonios que se presenten, incluso algunas cápsulas que no fueron presentadas en el ejercicio del tribunal porque el tiempo es limitado, pero de las cuales ellos disponen y que después conforman el cuerpo de ese dictamen. A mí, bueno, primero yo creo reconocer el esfuerzo de tantas personas desde Europa, desde Estados Unidos, para que esto pudiera realizarse. Realmente es un ejercicio complejo el poner todas las cuestiones en orden para agradecer también a los europarlamentarios del Grupo de la Izquierda que lograron inscribir el tribunal como una iniciativa estratégica del Parlamento Europeo, lo cual le da el simbolismo de que se realice en esta casa que está además diseñada y en su objetivo está la defensa de la soberanía de Europa. Y uno de los temas vistos en varios de los testimonios es precisamente cómo este bloqueo que se denuncia en el dictamen afecta a la soberanía de los países europeos y qué rol debe jugar el Parlamento Europeo en ponerle límite a esa violación de la soberanía de los países europeos. Pero además también porque el Parlamento Europeo ha mantenido una posición bastante hostil con respecto a Cuba. Entonces yo creo que también le suma al simbolismo de haberse realizado en el Parlamento. Y además de destacar ese esfuerzo de tantas personas europarlamentarios o no que han contribuido en la realización de este tribunal, a mí me resulta extraordinariamente interesante la calidad de los testimonios que se han presentado. Digamos que Cuba todos los años presenta ante la Asamblea de las Naciones Unidas y recientemente se volvió a hacer este ejercicio por 31ª ocasión el informe en el que recoge de manera documental una serie de ejemplos de las violaciones que implican y el impacto que tienen en Cuba, en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema educacional, en nuestra vida cotidiana y se ejemplifica y se ilustra en qué consisten estas violaciones y este impacto. Pero aquí se han presentado testimonios que no es posible presentarlo en la Asamblea General por el formato de la Asamblea General y testimonios de personas de Cuba y personas de Europa o de Estados Unidos que reciben el impacto y que pueden testificar personalmente desde su propia experiencia de cómo se ve afectado los cubanos y cómo se ve afectado también ciudadanos europeos, ciudadanos norteamericanos en el ejercicio o en el esfuerzo de realizar una transacción comercial con Cuba o de mantener un vínculo a través de una institución financiera o incluso de la solidaridad con Cuba como se ha visto afectada por el impacto del público. Entonces, a pesar de que ha sido un día y medio de continuo testificar que pudiera parecer desde fuera pensado puede resultar monótono, a mí, y he conversado con varios de los participantes para preguntarle sobre este tema y se han sentido muy atentos, muy enfocados, el hecho de que hayan sido testimonios consecutivos y muy variados no ha llevado a que sea aburrido o que se pierda el interés. Quienes participamos en eventos internacionales sabemos que muchas veces las salas están llenas y la gente se mueve y sale y entra y a veces parece que está vacía y sin embargo aquí uno ha podido percibir la atención constante, permanente, la presencia de las personas en la sala siguiendo los testimonios porque realmente creo que se debe a lo interesante y como tú decías también lo variado. Han habido experiencias de diferentes sectores del ámbito financiero, del ámbito comercial y también incluso algunos testigos que por su propia formación enfocan los testimonios con una argumentación jurídica también de violaciones de normas y por la formación que tienen. A mí me ha resultado extremadamente interesante no por ser cubano y por vivir toda mi vida como más del 80% de los cubanos hemos vivido bajo el impacto del bloqueo y lo vivimos, sabemos que es así y sin embargo venir a escuchar estos testimonios de manera directa, personal, de las experiencias ha sido además con una variedad de países también testificando realmente muy interesante. David Rodríguez, además de ser miembro de esta comisión jurídica de este tribunal internacional es miembro de una asociación de amistad con Cuba en Valencia y del movimiento estatal de Solidaridad con Cuba en el Estado español es una de las personas que de alguna manera dirigen o coordinan este movimiento. La solidaridad ha tenido un espacio importante el bloqueo afecta no solamente a las condiciones de vida del pueblo cubano sino también al propio desarrollo de la solidaridad del envío de donaciones de desarrollo de proyectos de cooperación ¿cómo ha sido esto? Bueno, gracias también por la oportunidad de compartir nuestras experiencias, criterios Sí, una de las organizaciones convocantes ha sido el movimiento de solidaridad con Cuba no solo del Estado español sino de toda Europa y también por parte de Estados Unidos Cuba tiene un movimiento de solidaridad de más de 1.600 asociaciones en todo el mundo con un activismo muy fuerte y que tiene entre sus principales objetivos la lucha contra el bloqueo de hecho muchas de las acciones de donaciones materiales orientación de los proyectos de cooperación en el desarrollo también van encaminados un poco no solo a contribuir al desarrollo del país sino también a la denuncia política que supone esta política que como hemos visto en la sentencia pues bueno, viene siendo un crimen un delito que ha sido juzgado como decía Fernando jurídicamente muy bien armado justificado pero que en fin que supone un crimen de lesa humanidad la solidaridad también se ve afectada no solamente como ciudadanos y ciudadanas de Europa sino también en su accionar bien porque hay persecución política como estamos viendo hacia muchos compañeros y compañeras cuando se oponen a la política de bloqueo pero también cuando incluso quieren hacer ese tipo de acción directa a través de proyectos de donaciones hemos visto testificar y adjuntar pruebas de como hay complicidad con las entidades financieras incluso con las entidades a veces o las autoridades políticas porque la Unión Europea es uno de los elementos que ha salido en el juicio tuvo que armarse legalmente con una serie de leyes antidoto que han citado muchísimos de los testigos y los expertos y así lo han aportado también los fiscales pero que está siendo insuficiente insuficiente porque estamos viendo cómo se bloquean transferencias se impiden compras y la solidaridad incluso digamos un poco copiando la resistencia creativa de Cuba tiene que sortear también este tipo de impedimentos legales y a través de terceros países hemos tenido también que generar esas rutas para envío de contenedores o la adquisición de insumos por tanto la solidaridad lo tiene muy presente ha estado muy afectada pero también es consciente de que debemos de dar un esfuerzo superior yo creo que esto nos ha armado de argumentos ideológicamente para enfrentar y cómo seguir construyendo porque estamos viendo como argumentaba Fernando como Naciones Unidas por 31 vez consecutiva condenar al bloqueo pero no son vinculantes esas resoluciones por tanto hay que seguir aumentando la presión porque también nos encontramos sobre todo en el contexto de Occidente la complicidad el cooperador necesario de los medios de comunicación que aportaban grandes expertos cuando veíamos o bien el silencio del bloqueo y cuando no la justificación del bloqueo como una sanción porque parece que Cuba ha hecho algo mal y también ha quedado demostrado como la solidaridad lo ha aportado también como que se trata de medidas coercitivas unilaterales ilegales y por tanto ahí debemos de centrar todo nuestro accionar no solamente en lo político que evidentemente estaremos pero aquí ha quedado demostrado que también hay herramientas jurídicas para combatir el bloqueo y acompañar a Cuba en esta noble causa yo creo que debemos de trabajar por visibilizar los efectos a los ciudadanos a las empresas a los estados porque es un acto de agresión contra la soberanía de Cuba en primer término igual que las víctimas son las primeras el pueblo de Cuba que es el que sufre de una manera consciente y programada una política de genocidio de agresión permanente sino también en nuestro territorio y también se han violado leyes fundamentales a los territorios europeos Fernando después de este tribunal que es una es una acción importante novedosa dentro de las acciones de denuncia de una grave violación de derechos humanos yo diría que una de las grandes violaciones de derechos humanos masivas que hoy se dan en el mundo ¿qué más? ¿cuál es lo siguiente? ¿qué se puede hacer para que esas resoluciones en Naciones Unidas ese canto universal ese clamor algún día sea escuchado en la Casa Blanca y realmente cumpla con la voluntad del mundo? bueno yo creo que aquí bueno desde el punto de vista comunicacional este tribunal ha sido transmitido por streaming en vivo está en la en Youtube y está en otras redes y también se puede se puede tener yo creo que tiene un valor comunicacional también porque el tribunal es el ejercicio de estos dos días pero yo creo que hay posibilidades de darle continuidad y mantenerlo vivo porque ahí hay muchos elementos de de testimonios de valoraciones hechas por los fiscales por los propios jueces con su dictamen y los comentarios que ha ido haciendo el presidente del tribunal entre entre testigos cuando comenta sobre un testimonio ofrecido que que se pueden utilizar comunicacionalmente de diversas maneras quizá incluso se pueda realizar un audiovisual corto que permita resumir lo que ha sucedido que se puedan utilizar testimonios de manera individual de manera comunicacional también para darle continuidad a lo que se ha hecho aquí que la denuncia se multiplique y no quede únicamente en el ejercicio de este tribunal pero además de eso nosotros creemos que lo más importante es que este documento elaborado por los jueces este dictamen con con sustancialmente apoyado en evidencia y en argumentación jurídica a pesar de no ser vinculante por el prestigio de las personas que lo elaboran que lo firman participantes en este tribunal tanto como fiscales como por el cuerpo de jueces todos con renombres en sus países miembros de organizaciones de juristas en Europa en Estados Unidos organizaciones incluso internacionales de juristas este debe ser un documento en nuestra opinión que nos debe permitir entonces en el futuro trabajar con él y aun cuando no es un documento vinculante es un documento de un peso tremendo por la argumentación y por los nombres que lo firman y entonces nos sirve para ir a parlamentos nacionales a entrevistas con políticos a gobiernos a gobiernos locales también gobernaturas diputaciones en el caso de los países donde hay diputaciones a trabajar con ese documento hay personas que conocen poco están en el mundo de la política pero conocen poco con respecto al tema del bloqueo o tienen determinadas concepciones basadas en cierta desinformación que es bastante común o es un tema que nunca le han interesado y yo creo que nos puede servir para acceder y para que no es un documento elaborado en Cuba no es un documento elaborado por juristas cubanos ahí está la ley ahí está la argumentación ahí están las evidencias y yo creo que debe ser la continuidad de este tribunal como ahora nosotros organizamos a través del movimiento de solidaridad a través de organizaciones sociales a través de organizaciones sindicales el trabajo con este documento y hacerlo lo más extenso posible que llegue a la mayor cantidad de personas posible bueno por último David no solamente qué se puede hacer sino que qué se puede esperar conseguir con todas estas acciones una tras otra desde la solidaridad y en este caso no tanto de la solidaridad solamente sino incluso de personas como decía Fernando de prestigio dentro del mundo de la abogacía de la academia etcétera Yo creo que debemos de trabajar por ampliar el movimiento de solidaridad con Cuba llegar a más sectores y que incorporen la agenda Cuba en este caso la lucha contra el bloqueo al accionar de cualquier organización de cualquier institución debemos de aumentar la presión en los foros internacionales para que esas resoluciones no se queden en papel mojado debemos acompañar también todas las legislaciones que protejan los intereses del bloqueo mientras exista porque quizás el bloqueo de Estados Unidos no sabemos si lo querrá eliminar cuándo y cómo bajo presión será más fácil que lo elimine y seguramente a lo mejor dice que no lo elimina y habrá que ir desmontándolo como hace Cuba día a día erosionando con cada resistencia y con cada accionar nosotros debemos de hacer lo mismo debemos de convertir en un huracán de solidaridad como se fue la lucha contra la apartheid nadie entiende que la apartheid era una política buena se obligó a Sudáfrica a acabar con esa política racista discriminatoria y clasista con las evidencias que hemos conocido en estos días hay argumentos de sobra para demostrar que es la mayor injusticia contra un pueblo sostenida estamos viendo situaciones muy muy duras en el cambio de la geopolítica estamos viendo el genocidio directo al pueblo palestino pero Cuba también sufre una muerte lenta consecuencia de esta política de bloqueo y eso debemos de trasladar con argumentos para que se convierta como digo en accionar principal en la agenda política y importante también que aunemos esfuerzos es mejor trabajar coordinados ampliar a sectores más allá de la solidaridad tradicional para incorporarlos también a esta causa no solo por Cuba sino por toda la humanidad porque lo hemos dicho en el tribunal muchas veces no solamente Cuba sino el mundo estaría mejor sin bloqueo bueno el mundo estaría mejor sin bloqueo y esperemos que después de esta sentencia este bloqueo tenga el fin bueno pues cerca eso es lo que yo creo que espera no solamente nosotros sino el mundo en general desde Bruselas aquí tras el tribunal internacional contra el bloqueo a Cuba nos despedimos desde la sede del Parlamento Europeo ¡Gracias!